¡Vamos! 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 My hands now, you like me, but on outside of you, the answer to try. Como el viento, como el viento, libre como el viento, como el viento que se va. Como el viento, como el viento, libre como el viento, como el viento. Como el viento, como el viento, libre como el viento. Como el viento, como el viento, libre como el viento, como el viento que se va. Como el viento, como el viento, libre como el viento, como el viento. Como el viento, como el viento. Como el viento, como el viento, libre como el viento. ¡Gracias!